¡Suscríbete al canal! Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Él es psicoterapeuta, psicólogo. Sí, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a platicarles acerca de la enuresis. ¿Qué es la enuresis? Platícanos, Marco. Bueno, mira, la enuresis es un trastorno psicológico. El manual CIE10, que es el que maneja la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en niños menores de 5 años es normal que tengan misiones, porque están en desarrollo. Pero ya mayores de 5 años hasta 7 años es considerado un trastorno cuando las misiones son al menos una vez al mes. O sea, esto es mojar la cama, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, si un niño moja la cama una vez al mes, ¿verdad? Ya constantemente, entonces ya podemos decir que tiene enuresis. Y si el niño es mayor de 7 años, entonces se espera que la moje al menos dos veces al mes. Para poder considerarlo como enuresis. Exactamente. Entonces, después de 5 años, antes de esto, es totalmente normal. No puedo decir que es totalmente normal, ¿verdad? Pero entran los parámetros de normales, ¿sí? O sea, tiene que haber una revisión médica para ver si le está pasando algo al niño, ¿no? Para descartar alguna enfermedad del cuerpo, ¿verdad? O algún trastorno psiquiátrico también. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia, entonces? O qué es lo primero que debo hacer yo como padre que me doy cuenta que, bueno, mi hijo ya cumplió 5 años, ya está un poquito más grande y sigue mojando la cama. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Ok. Este, es normal, por ejemplo, que el niño esté soñando que va al baño y que se hace pipí, ¿no? Entonces, eso le puede pasar una vez, ¿no? A lo mejor, este, en 6 meses o a lo mejor un año o una vez, entonces, pues, no pasa nada. Pero si ya, este, pasó un mes, ¿no? Y luego, al siguiente mes volvió a pasar, ¿verdad? Entonces, ya hay que ir con el doctor para que le dé una revisada, para que, este, descarte que tenga alguna enfermedad médica. Claro, ok. Es lo primero. Exactamente. Sí, primero, este, tenemos que revisar lo físico. Que no tenga una infección, ¿no? Sí, este, que no tenga infección. En la vejiga. Ajá, puede ser en la vejiga, este, puede ser, este, en los riñones, ¿verdad? En cualquier parte del, este, del sistema del aparato, ¿sí? Y, este, si el doctor dice, ¿sabes qué? Le hicimos estudios, este, pruebas, estuve platicando con el niño y médicamente no tiene nada, entonces, es cuando se pasa con el psicólogo. Ok, y, de hecho, puede ser una llamada de alerta porque puede ser, ¿alguna causa de qué, psicológicamente hablando? Mmm, pues, este, la anuresis tiende más a ser, es por trastornos estresantes, ¿sí? ¿Qué? Puede ser que haya, este, separación de los padres o conflictos entre los padres, este, puede ser que esté pasando a alguien por una, por una enfermedad, ¿no? Y que el niño esté estresado por eso, que puede ser el niño o algún familiar, este, toda aquella clase de cosas que lo vaya, este, estresar. Pueden ser tanto cosas sociales como pueden ser, también, cosas emocionales del niño. Entonces, nosotros podemos identificar como padres también, a lo mejor, alguna etapa, que si nos cambiamos de ciudad, que estemos pasando por un divorcio, podemos identificarlo también y, entonces, sí, acudir con un especialista y decirle por lo que estemos pasando. O a lo mejor no sabemos qué es lo que esté pasando con el niño en la escuela, puede ser también, ¿no? Sí, sí, el niño puede estar estresado en la escuela porque están abusando de él o porque se siente muy impresionado por las calificaciones, ¿no? A veces los niños tratan de ser como perfectos para los papás y también se presionan mucho y también esto puede ocasionarlo. ¿Es algo hereditario? Ah, mira, este, lo hereditario se maneja de dos formas. Se maneja lo hereditario de forma biológico, o sea, a través de los genes y se maneja lo hereditario a través de lo que nosotros le heredamos con nuestras conductas, ¿sí? Como familia, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, puede ser que en la casa nadie le ponga azúcar al café. Entonces, esta conducta se la vamos a heredar a los hijos, ¿sí? Y los hijos todo el tiempo están viendo y entonces por eso se convierte en hereditario. Puede ser hereditario porque alguna persona en la familia pudo tener una uresis, ya sea por algo fisiológico. Cuando era chico también. Exactamente, o este, por algo emocional, que sea una forma de manejar las situaciones ya en la familia. Ok. ¿Por qué se le asocia a la anuresis con esto de los terrores nocturnos, los famosos terrores nocturnos y también con el sonambulismo? Ok. Pues, este, son trastornos del sueño también, ¿sí? Estos dos. Exactamente. Entonces, la anuresis puede ser diurna en el día, este, que el niño de repente es, ah, me hice pipí, ¿no? Este, puede ser nocturna. Ok. Entonces, no es siempre en las noches. Esto también puede ser en el día. Esto es importantísimo también saber identificarlo. Sí, y también puede ser diurna y nocturna combinada. Ok. Entonces, aquí la situación es que el niño no tiene control de sus esfínteres, ¿sí? Entonces, se le asocia a lo que me preguntabas, porque cuando estamos dormidos, pues es cuando no estamos controlando las situaciones. Entonces, el cerebro trata de asimilar todo lo que ha pasado en el día o todo lo que pasa en la vida de alguna forma, ¿sí? Entonces, lo asimila a través de terrores, lo asimila a través de sonambulismo o a través, este, de emisiones. Ahora sí, como dicen, ¿no? Este, pues al perro flaco es al que se le cuelgan más las pulgas, ¿verdad? Porque simplemente es una llamada de atención que el niño esté diciendo, oye, está pasando algo conmigo. Entonces, si no se le atiende a lo que está pasando, ¿qué va a pasar? Otra cosa y otra cosa hasta que se le atienda. De hecho, eso, me encantaría que nos dijeras cuáles pueden ser las consecuencias de no atender esta situación. Pues las consecuencias, las más graves, es que el niño, al no poder controlar sus fínteres, pues él mismo va perdiendo su autoestima, ¿sí? De hecho, al tener este eunoresis, es porque el niño ya está bajo de autoestima, ¿sí? Entonces, cada vez va perdiéndola más. Entonces, pues empieza, si tiene hermanos, ¿no? El de, hey, te estás haciendo pipí. Sí, la burla, ¿no? Por supuesto. Y a veces tendemos nosotros los padres también a no manejarlo de una buena forma, inclusive compararlo, humillarlo y, bueno, lastimarlo, que yo creo que es lo peor. ¿Cómo podemos manejarlo como padres de familia para no lastimar más su autoestima? Este, pues bueno, mira, en la familia todo se trata del amor, ¿verdad? Entonces, el ver qué está pasando con él, no solamente lo que diga el niño, porque a veces el niño tampoco entiende qué está pasando. Si esto es algo involuntario, si no, este, ver si está triste en algunas situaciones, si lo vemos desmotivado y entonces empezar a animarlo, ¿verdad? Es, el tratamiento es motivacional y también es conductual, ayudarlo para que vea que él puede, ¿verdad? Entonces, ayudarle a que él vea que, bueno, a lo mejor evitando tomar líquidos antes de dormirse, pues ya va a ser una forma de que también se va a poder evitar esto. ¿Es algo recomendable eso? Sí. Que de repente hay personas que dicen que no, no es recomendable, los niños deberían de ser capaces de controlar sus esfínteres, aunque tomen agua, pero, y muchos dicen, no, sí, a partir de las 7 de la noche ya no les den agua a los niños para que no les den ganas de ir al baño. Sí. Sí, es recomendable. Este, es que deberían, ¿verdad? Es lo ideal, pero entonces si no está pasando, si no está pasando, si están teniendo, si están haciendo pipí en la cama, entonces. Entonces hay que, claro, ayudarlos de esa manera. Sí, no, echarle más carga para que se les haga más difícil. Por supuesto. Esa es una forma de ayudarles un poquito más también con el autoestima, ¿no? Sí. ¿Qué sucede en los casos, por decir que los niños también les dan ganas de ir al baño, pero por estar jugando, como que también se hacen pipí, ¿eso también puede ser? Pueden ser indicios, ¿sí? Porque. ¿Qué es lo que dices del diurno, pues? Exactamente, sí. Sí, y digo, es normal si pasa una vez, ¿no? Este, pero pues un niño normal se siente incómodo, se va a rozar y va a decir, oye, esto no me gusta, o esto no me conviene, ¿no? Y entonces va a evitar hacer eso, ¿sí? Pero ya si el niño, pues lo hace, este, como dijimos, una vez al mes o dos veces al mes, pues ya se convierte en, oye, ¿qué está pasando? O inclusive más recurrente puede ser, ¿no? Que todos los días se mojen. ¿Cuál puede ser el tratamiento en este caso? Este, el tratamiento psicológico, pues ahí tiene que ir toda la familia, ¿no? Porque a veces nomás llegan con el niño y dicen, repáramelo, ¿no? Sí, no, claro. Exactamente, pero entonces el niño es el medio para que la familia sane, ¿sí? Porque a lo mejor algo está pasando en la familia, como dijimos, con conflictos, con situaciones estresantes, y tenemos que ver qué está pasando, ¿sí? Entonces va el niño, este, se le hace una entrevista a la familia, y poco a poco también con lo que la familia va diciendo, se va dando cuenta de cosas. A lo mejor no va a sanar él, si no se sana como el problema, ¿no? Que está generando eso. Exactamente, y eso es en cuanto a lo familiar, y también en cuanto al niño, este, se lleva un tratamiento para que él también pueda, este, elevar su autoestima, ¿sí? Entonces trabajan las dos cosas al mismo tiempo. La importancia también, fíjate que me llamó la atención lo que comentaste del abuso sexual, pues como los, como padres de familia de estar al pendiente, sobre todo por ese tema, porque puede ser una llamada de alerta, ¿no? Sí, este, hablando de situaciones estresantes, ¿no? Entonces imagínate cómo esta situación rebasa totalmente al niño, ¿sí? Entonces, este, cuando, cuando un niño no puede controlar sus esfínteres, es porque él siente que ya no puede controlar nada. La situación, ¿no? Exactamente, porque los esfínteres son de las primeras cosas que aprendemos las personas o los niños a controlar en la vida, ¿sí? Entonces ellos van perdiendo el control, ¿no? De cosas, 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 hasta cuando dicen, pues sabes que ya no puedo controlar nada, entonces cuando empiezan a hacerse pipí en la cama. Totalmente una llamada de alerta para nosotros como padres de decir, ok, hay que parar y darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con nuestro hijo. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos esta mañana, un placer platicar acerca de este tema. Vamos a ir a un corte comercial, pero quédense con nosotros aquí en El Día. Gracias. 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 Gracias.